El gran amor de la vida de la reina Sofía no fue Juan Carlos sino Harald de Noruega, quien el 9 de octubre ya había tenido que ser sometido a una operación de corazón para sustituirle dos válvulas. Allí empezó el suplicio de la reina Sofía, trabó una hermosa amistad con Harald, pero atrás en el tiempo han quedado los valses y las galas que supieron disfrutar tanto para la reina Sonia como para la reina Sofía. La salud de Harald se convirtió en un tema de preocupación en común, esto provocó que estuviera varias semanas sin actos oficiales en su agenda. Harald, quien supo conquistar a la reina Sofía antes que Juan Carlos, debía recuperarse completamente antes de retomar su agenda, lo hizo, pero no duró mucho tiempo, ha tenido que volver a cancelar por contacto estrecho con un positivo en coronavirus y la reina Sofía se encomienda a Dios, reza por Harald de Noruega. En cuarentena, Harald y Sonia se encuentran aislados y no podrán salir de palacio, ambos son personas de riesgo y tendrán que seguir con las recomendaciones sanitarias. Uno de los trabajadores de la Casa Real fue quien ha dado positivo, sin poder salir de su residencia, Harald canceló así los compromisos oficiales que tuviera durante los próximos días. Pero la verdadera preocupación en las realezas y en especial para la reina Sofía es Sonia, quien ha tenido un contacto mucho más estrecho con la persona que ha... ¡Suscríbete al canal!